¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Pues al menos tengo manos y pies humanos! ¡Sí! ¡Lástima! ¡Sería mejor un verdadero reto! ¡No somos dos nada más! ¡Ay! ¿Se supone que debería sorprenderme que Draken esté atrás de mí? ¡Ay! ¡Cómo es que adivina! ¡No eres un ninja! ¡Ay! ¡Pero ella sí! ¡Oye! ¡Chócala! ¡Sigo chócala! ¿Por qué me tienes que dejar con la manga extendida? Pensé que sería lindo que alguien aquí se viera competente. ¡No seas burlona, Shigo! Podemos tomar el mono antes de que su tonto ayude a ti. ¡No pasa nada! ¿Por qué no pasa nada? ¡Debería estar pasando algo! ¡Paciencia! ¡Cuando el ídolo esté cerca de su cabeza, el simio del tiempo aplaudirá! ¡No existe ningún poder místico del mono! ¡No reconocerías el poder místico del mono si lo tuvieras en tus pequeñas manos! ¡Sí! ¡Tiene los dedos muy pequeños! ¡Ah! ¡Soy un niño! Draken, ¿por qué nos convertiste en bebés? Porque el objetivo es el primer día de preescolar de Kim posible. ¡Uy! ¡Sentí que mi hermanita pateó! Kim, recuerda que podría ser hermanito. Tal vez dos. Ni bromez. Mamá, quiero quedarme contigo con papá y con mi hermanita. No, Kimita. Si hicieras eso, ¿te perderías tu primer día en el preescolar? Tal vez. No tengo que ir. Kim, y sabemos que tu primer día podría ser difícil. Pero en cuanto hagas un amigo, verás lo divertido que será todo. ¿Y si no puedo hacer amigos? Kimita, hay algo que nunca debes olvidar. Siempre decir por favor y gracias. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo se necesita para desanimar a una niña de cuatro años? ¡Eso es bajo! ¡Incluso para ti, Chico! No, no fue mi idea. Sería más baja. ¿Te gusta viajar en el tiempo? Déjame lanzarte al próximo siglo. Déjame volverte. ¿Quién sabe por qué está aquí? Sí, tú, tonto trabajador número 5889. Bueno, yo pienso que... ¡Ah! Exacto. Están aquí porque piensan. Y todos sabemos que no está permitido. El Uno Supremo piensa por... ¡El golf más mortal de la Tierra! ¡Guau! Ese es un nombre largo. ¿Y cuántos otros cyborgs golfistas hay? No puede haber una multitud. ¡Cierra el pico, muchacho! ¡Enfrentarás tu destino! ¡Mis injertos cibernéticos han hecho que yo falle! ¡Menos tiros! ¡Cuidado! ¡Qué imposible! ¡Te sientes mucho! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Ves? ¡Naciste para ser ayudante! ¡Naciste para ser ayudante! ¿Qué fue eso? ¡Nada! ¡Uno Supremo! ¡Nada de nada! ¿Qué debo hacer con esta peste? No hay nada en la televisión. Solo yo. ¿Y qué te parece si la hacemos sufrir? ¡Ay, Monique! ¿Monique? ¿Monique? ¿Quién es Monique? Soy una vieja amiga de Kim. ¡Guau! ¡Te sienta la edad! Gracias, Kim. Ha habido algunos años feos después de que la señorita Supremo se apoderó del Club Banana. Amiga, de ninguna manera. Yo me vería así. ¡Ah! Así que me uní a la rebelión.